Nuestra rifada del día superó las barreras que aún existen para las mujeres indígenas. Originaria de la comunidad Mije en Oaxaca, a los 14 años salió de su pueblo en busca de acceso a la educación. Tras estudiar en Chapingo, fue la primer mujer indígena en obtener una importante beca de maestría en la Universidad de Arizona. Ganó el Premio Nacional de la Juventud 2016 y hoy estudia el doctorado en Holanda. Tania Eulalia Martínez Cruz es nuestra rifada del día y desde aquí un reconocimiento a su trayectoria. Mi nombre es Tania Eulalia Martínez Cruz, soy una mujer indígena originaria del estado de Oaxaca. Actualmente vivo en los Países Bajos porque aquí realizo mis estudios doctorales en ciencias sociales y además para mis estudios me estudié en Estados Unidos. En el 2010 me convertí en la primera becaria indígena del programa Fulbright en México. Siempre que me preguntan quién soy, tengo que comenzar diciendo que soy una mujer indígena, Mije, porque tenemos que reconocer que vivimos en un México con mucha discriminación, con mucha inequidad social. Acceder a la educación para mí fue todo un reto. Te quedas en tu pueblo a hacer vida, te vas en busca de un sueño americano. Pocos somos los que pudimos acceder a una educación. También había ciertos aspectos de violencia de género en mi familia y eso fue un poco también lo que me empujó a decir quiero hacer un futuro y crear una vida diferente para mí. Para mí es importante que como personas de los pueblos originarios reflexionemos en que nosotros somos tan capaces como muchas otras personas. Además tenemos un legado cultural que es único, especial. Parte de lo que trato de hacer ahora es abrir espacio para esas otras realidades y darlas a conocer. Creo que es un paso importante para crear un México mucho más equitativo.